El tema de esta ocasión es Dios habla claro su palabra y no confunde a nadie Dios habla claro su palabra y no confunde a nadie Dios bendiga al predicador también Apocalipsis capítulo 1 verso 3 por favor Apocalipsis capítulo 1 verso 3 Cuando lo tenga dice un amén a su Señor Ya estamos no voy a hablar mucho tal vez unos 15 minutos pero aprovechémoslo bien Está bueno Bienaventurado el que lee Y los que oyen la palabra de esta profecía Y guardan las cosas Que en ellas escritas Porque el tiempo está cerca Porque no lo reintegramos esto va a estar calidad Bienaventurado el que lee Y los que oyen Así que no va a haber excusa La palabra de esta profecía Y guardan las cosas Que en ellas escritas Porque el tiempo está cerca Puede acomodarse Estamos viviendo la etapa del siglo XXI Donde hoy la apostasía Ha entrado en las iglesias evangélicas Cuando digo Cuando digo Ha entrado Ha entrado porque la gente Quiere vivir a su manera Quiere vivir a su gusto Pero tiene que leer Y escuchar Lo bueno Y lo malo Dice aquí Bienaventurado el que lee Y los que oyen La palabra de esta profecía Cuando habla profecía Es que está escrita Desde Apocalipsis Hasta Génesis Y Génesis hasta Apocalipsis Aquí en esta palabra O en esta escritura Hay dos cosas importantes Tiene texto Y contexto Menos pretexto Por ejemplo Dice Es que la mujer que tengo No sirve Si no sirve Para que diablos La cuente a su casa Vayan dejando Eso es lo que hoy Está reinando Eso es lo que hoy Se está viviendo Y Dios necesita Que guardemos su palabra Él dice No quiero Oidores olvidadizos Sino hacedores De la palabra Mi escritura Mi escritura dice Que él pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabrones A la izquierda Está oyendo Los cabrones Son aquellos Que nunca quieren cumplir La palabra Y dicen Y dicen En esta misión Nueva luz y vida ¿Es verdad o no? Nueva vida No me quieren Mejor me voy Al evangelio Completo Si no se compone Aquí Descompleto Va a quedar allá Y chucho Que come huevo Aunque le queme La trompa No se compone El que es mañoso Mañoso es Ya es tiempo Que la iglesia Se comporte Como hijos De Dios Como hijas De Dios Dice Bienaventurados Los que Leen Y los que Oyen La palabra De esta Provecía Y guarda Las cosas Que en ella Escritas Están Porque el tiempo Está cerca Hebreos Capítulo 12 Verso 14 Por favor Que dice Hebreos Capítulo 12 Verso 14 Lo tiene Nos demanda Y nos dice Seguí Como Seguí La paz Con todos Y que Y la santidad Sin la cual Nadie verá Dios Yo me pongo A pensar De aquí De estos lugares De tanta Guerra Conflicto Que ha habido Será que Se salvarán Caras Vemos Y corazones No sabemos Como Te amo Pero no se me Olvida Lo que me hiciste Esclavo De 20 pulgados Y ahí lo tiene Toda la vida Y tiene Cara De cantar Aquí dice Ahora Ahora Ya No soy Igual Pior es Porque no Deja Sus mañas Y ningún Mañoso Verá La gloria De Dios Seguí La paz Con todos Y que Y la santidad Y muchos Dicen Ningún santo Hay aquí Hermano Dice ¿Cree usted Que no hay Ningún santo Aquí? Si no hay Que diablos Están haciendo Aquí Entonces Hay santos Pues El que es sucio Que se ensucie Y el que es santo Que se santifique Veámoslo Apocalipsis Capítulo 11 Vamos a ir a buscar Lo mejor Apocalipsis Si no fuera Por el Señor Que haría yo Él es mi salvador El que es inmundo ¿Qué dice? Vamos a ir a ver La Biblia O la palabra De mi papá Dios Me dijeron Que no usara La escritura Esta noche Pero mejor La vamos a usar Ahí si usted No quiere usarla Es su Problema Acabamos de escuchar Que Dios Habla claro Su palabra Y no confunde A quien A nadie Él es claro Él habla Claro Su palabra Y está aquí ¿Cuántos saben Que Dios Está aquí? Él está aquí Hermano Y Él es Todopoderoso Y Él es real Con nosotros Que precioso Es Dios ¿Cuántos saben Que Dios Es precioso? Y Él está aquí Para ayudarnos Está aquí Para bendecirnos Y nos dice La voluntad Es de balde Es de balde Es de balde Hermano Por eso es necesario Estar Con Dios Y hacer La voluntad De mi padre Que esté en los cielos Capítulo 22 Verso 11 Por favor De apocalipsis Por favor Y aquí Yo vengo Vengo Dios Viene pronto Hermano A recompensar A pagar Según Lo que usted Haya hecho En el cuerpo Sea bueno O sea malo Ya encontró Apocalipsis Capítulo 22 11 ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que es injusto Sea injusto Todavía Y el que es inmundo Sea inmundo Todavía Así dice Su biblia Y el que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Hágalo Y alguno dirá Es que me engano Sultano Dejese tu compañero Ahí Esa tu compañera Escapa por tu vida Porque cada quien Va a comparecer Ante el tribunal Del Señor Ahí no te va a ayudar Nadie Cada quien Entregará cuenta Ante el Señor Por eso es necesario Obedecer la palabra Y ponerla por obra Y guarda las cosas Que en ellas Escritas Porque el tiempo Está cerca Estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos Peligrosos Pero en medio De todo eso La iglesia Tiene que escapar Por su vida Y no hay cosa Más grande Que estar Bien Con el Señor El apóstol Pablo Fue claro Porque para mí El vivir Es Cristo Y morir Es ganancia Pero lo triste Es cuando Los pastores Chuecos Cantan Dice Ya se fue Con el Señor Dice Que Señor Pior si no se casó Ese es su compañero Pior si se divorció Se lo cargó El diablo Hay gente Que se bautiza Pero no quiere casarse Hay gente Que se casa Pero no quiere Bautizarse Si quieren así Bueno Si no déjenlo Como que para mí Trabajar Ah Es o no es Conoce usted Los morciégalos Los conoce Cuando están volando Plantas De que tienen Plantas De que tienen No, no, no Cuando están volando Plantas De que tienen De un pájaro De una ave Cuando están En el suelo Plata De que tienen Que diablos Serán Así hay cristianos Mañosos Morciégalos Cuando pasa La feria De Chihuahua Están metidos Comiendo Rosca Y manía Y manía Parece Es mono Giote No digan Amén De veras Por eso El Señor Que guardemos Su palabra Y que la pongamos Por Obra Bien Bienaventurado El que lee Y guarda Las cosas Que en ellas Escritas Están Porque el tiempo Está cerca Veamos 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 otro pasaje Más de la Biblia Josué Capítulo 1 Verso 8 Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que Guardes Y hagas Conforme A todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá mal Ah verdad Que lo sabes Pero por qué No lo haces En todo A mí me da Cole La rabia Con la gente Cuando cumple años Gracias a Dios Que le dan Gracias a Dios Ahí empiezan A repartir Pastel Ya queremos Pastel Chocolate Artate Deja estar Cantando Mañoso Amén Si o Amén No Si de al mundo Venimos Y cantando Pastel Y los Los músicos Vengan Hacer serenata Locos Las que su panza Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley ¿Cuál es el libro? Es la Biblia La Escritura La Palabra De Dios Ella no confunde Ella habla Claro El problema Que nosotros Hacemos Lo que se nos da Una gana Y me da Cólera A mí Con la iglesia Dice Yo me gozo Lunes Yo me gozo Martes Yo me gozo Jueves Yo me gozo Viernes Y al llegar Domingueros Dentro de semana Sabes donde Diablo Están metidos Y el sábado Metido en chuchú Ojalá caiga Esa trampa Enseñe Nada más Canta Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En el Pensá Puesto Si no te has Casado Casate Si estás Celando Deja estar Celando Si sos Celoso Mañoso Tu padre Es el diablo Si sos Chismoso Vamos a ver Quien es el padre De la mentira Como se llama Y si sos Mentiroso Quien es tu padre Abrazalo Dale un subeso Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En el A que presión Para que Guardes Oiga Un ejemplo Para que Guarda Su dinero Porque le sirve El dinero Es importante Pero más Importante Es guardar La palabra Quiere ver Algo Mateo Capítulo 5 Verso 8 Vamos a ver Que dice Mateo Capítulo 5 Verso 8 Por favor Como dice Bienaventurados Los de Limpio Pero A que calidad Que más Porque Ellos Ay hermano Yo no miro Nada Es saber Que me pasa Y que vas A mirar Si vivís Mal Bienaventurados Los de Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios Hagamos Un ejercicio Sacar Tu corazón Yo voy Sacar Mío Y Léelo Raulito Leer Tu En tu Corazón Hay rata Y chincha Y piojo Averiguando Lo que no te Importa Bienaventurado Los de Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios Los cuantos Quieren Ver A Dios Si quieres Ver A Dios Guarda La palabra Pongala Por obra Por eso Él dice Bienaventurado Los de Limpio Corazón Porque Ellos Verán A Dios Veamos Lo que Dice Mateo Capítulo 15 Verso 19 Que Meditemos De Día Y De Noche Mateo Capítulo 15 Verso 19 Por favor Esto está Calidad Hermano Y no Se asuste Que no Hay gente La gente Es loca Tarantá Cuando no Había culto Querían Estar en el culto Y hoy Que hay Miren Basista En la silla Que es loco Pero mi papá Fue claro Él no viene Por cantidad Sino por calidad Y como es Esto Son muchos Los llamados Y poco Los escogidos Los escogidos Están aquí Ahora los Dormilón Están Dejados Ahí Ya encontró Mateo 15 19 Que dice Porque Mejor que es Una Una Biblia Católica O lenguaje Actual Miren Me llama La atención Hombre Dice Como dice Ahí Porque del Corazón Salen Los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las Fornicaciones Los hurtos Y los falsos Testimonios Miren los Del ministerio Chulo Hermoso Con sumonio Y calidad Pero si juegan Pelotas Para que diablo Cabeza Cabeza De matazano Y ene Gusano Porque no Hacemos Un equipo Dice Equipo De que Quiere eso Tacaría Piedra Bloco Mañoso Aleluya Por que Porque del Corazón Sale Que Los malos Pensamientos Si por ahí Miras tu mujer Que ya está Toda Flaquita Comprale Vitamina Y si no tanto Concentrado Que hay Dejate Mañana Y miras A otra Algo Gordita Esa no es Tuya Cuida Mujer Cuida Tu marido Aunque sea Cabeza De Huizquiles De tu Compañero Dale Un sub Beso Si no La vecina Te lo va A quitar Porque Hoy está De moda Hermano Porque Del corazón Salen Los malos Pensamientos Número Uno Homicidas Quiere decir Asesino Matón Pero Pastor Yo no Tengo Pistola Pero Tienes Una Lengua Más Larga Que Mi Corbata Hay Mujeres Que le Preguntan A la Otra Cómo Se Porta Tu Marido Que Te Importa Narizura Si Te Están Preguntando Eso Dale Una Taza De Café Viviendo Que Se Queme La Lengua Esa Tu Compañera Ahora Si Pregunta Y Dice Vengo Orar Por Ustedes Gloria A Dios Por Eso Ahora No vale La Pena Como Dice Josué 1 8 Nunca Si aparte De ti Este Libro De la Ley Sino Que De Día Y De Noche Meditarás En Él Para Que Guardes Y Hagas Conforme A Todo Lo Que En Él Está Escrito Porque Entonces Harás Prosperar Tu Camino Y Todo Te Saldrá Bien Si Va A Aplaudir 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 Fuerte Ese Cristo Poderoso Homicida Que Más Porque Del Corazón Sale Lo Malo Pensamiento Hay Mucha Gente Es Que El Diablo Hermano Me Tocó Será Cierto No Va A Pensar Que Estoy Dependiente Tu Compañero Es Que El Diablo No Muchos Se Han Convertido Diablos Y Diablas Porque Lo Hacen Con Sus Cinco Sentidos Lo Hacen Pensado Hay Mujeres Que Le Dicen A la Otra Verdad Que No Aguantar Verdad Que No Sos Mujer Tantías Tú Que No Eres Mujer Y Y Dice Al Hombre No Sos Hombre Yo Sé Que Soy Hombre De Una Patada No Me Va Aguantar Lo Más Pero Soy Hijo De Un Rey Porque Que Voy a Predicar Que Voy a Hablar Pues Si Soy Pelionero Vamos A Cantar Algo Yo Lo Voy Iniciar Usted Lo Termina Cada Paso Que Das Por La Sendan Que Vas Verdad Que Lo Sabes Mañoso Mañoso Portate Bien Al Hombre Puedes Engañar La Mujer Puedes Engañar Pero Dios Lo Conoce Todo Concluimos Porque Que le Importa Concluimos De Acá El Evangelio De Mateo Capítulo 28 Verso 20 Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días A Que Promesa La De Dios Hermano Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Y Que Cosa Lo Que Está Escrito Acá Muchos Para Muchos El Días No Ya No Existe Ese Jue Antes Dice Quiere Verlo Proverbios 11 24 Léalo Por Favor Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Proverbios 11 24 Dice Hay Quienes Reparten Y Les Es Añadido Más Hay Quienes Retiene Más De Lo Que Es Justo Pero Viene A Pobreza Más El Alma Generosa Será Prosperada Y Y Que Saciado También Será Saciado Que Que Quiere Entonces Hay Quienes Reparten Y Les Es Añadido Más Hay Quienes Retiene Más De Lo Que Es Justo Pero Viene Que Quiere Pobreza Dele En Sus Manos Está Quiere Riqueza En Sus Manos Está Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Vamos A ver Los Ladrones Número Uno Donde Están Donde Están En La Iglesia No Pagan Diezmo No Trae Ofrenda El Pastor Tiene Moto Que Te Importa Que Tenga Moto Tu Compañero Tu Trae Lo Que Le Pertenece A Dios Y Se Acabó La Buya Por Eso Dice Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Y Dirá Algún De Usted Ese Pisto Quiere Ese No Señores Yo Tengo Mi Pisto No Me Lo Vas A Robar Yo Les Trabajo Al Empresario Más Grande De Todo El Mundo Y Ese Nunca Me Ha Dejado Ni Me Dejara Él Es Fiel Y Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Y Mi Escritura Dice Y El Que Perseverar Y Hasta El Fin Este Será Sal Acabamos De Cantar Hay Que Perseverar Hay Que Hacer La Voluntad De Dios Obedecer Su Palabra Y Ponerla Por Obra Padre Muchas Gracias En El Nombre De Jesús Te Bendecimos Te Adoramos Oh Dios A ti Sea La Honra La Gloria Mi Padre Muchas Gracias O Dios Oh Gloria Tu Nombre Jehová Dios Pon Tu Mano En La Vida Tu Pueblo Del Más Grande Hasta Más Pequeño Como Siervo Y Ministro De Tu Palabra Venido Señor Entregar Tu Palabra Dios Muchas Gracias Muchas Gracias En El Nombre De Jesús Oh Gloria A Dios Para Siempre Gracias Teramos Oh Dios Bendice Los Ollentes Padre Bendice Esas Transmisiones Papa Que Están Acá En Tus Manos Los Ponemos En El Nombre De Jesús Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Dejamos El Tiempo A Nuestro Hermano Pastor Dios Le Bendiga 45 Minutos Suficientes Si no Quiso Su Problema Amén Aleluya Cuantos Entendieron El Mensaje Dios Habla Claro Y No Confunde A Nadie Verdad Hermanos Nos Habló Claro El Señor Bendito Sea El Nombre De Dios Hermanos Hermanas Que Dios Bendiga El Hermano Verdad Que Traje Esta Palabra Todo Es Para Edificación Lo Que Es De La Casa De Oración Quedaría En Nosotros De Poder Entender Y Poner Por Obra La Palabra Está Claro Dios Nos Habla A Través De Sus Siervos Pastores Verdad Todos Hermanos Pero Queda En Nosotros Poner Nuestra Parte Y Ponerlo Por Obra Como Dice No Solo Oidores Olvidadizos Sino También Hacedores